Música Buenas noches Maracaibo, buenas noches Venezuela Bienvenidos desde este lado del patio a nuestro programa número 36 Y este programa es especial porque hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Yo no soy muy de eso de los días comerciales Tengo campañas incluso con el 14 de febrero y ese tipo de cosas Porque tal vez el uso o la forma en la que la gente lo hace muchas veces me parece equivocada Para mí el Día de la Mujer es todos los días, para mí el Día del Amor es todos los días Aunque sí es importante tener un día especial para recordarle al mundo entero Causas sociales, luchas importantes y bueno, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Que les habla Ángel David Sardes a las 8.30 En la sala técnica, el señor Carlos Aguirre En la producción del programa Aura Patricia Arandia Recordándoles que se suscriban a mi canal de YouTube Le den like si les gusta el video Y lo compartan en sus redes sociales Comenzamos desde este lado del patio Hoy me acompaña Mexi de Donato Periodista cultural, productora de cine, televisión, teatro, prensa, relaciones públicas La de los lentes grandes como usted la puede observar en la mayoría de sus fotografías Además que tiene un humor bastante negro Arroba Mexi de Donato en su Instagram para que usted vaya conociendo a nuestra invitada Nosotros comenzamos así Bienvenida Mexi de Donato Por favor, necesito que me digas tu nombre completo ya Bueno, está bien pues El segundo nombre es Giovanna O sea, muy italiano Mexi Giovanna Ajá Y el segundo apellido, como mamá me está escuchando Habuz Habuz Es árabe Bienvenida Mexi Giovanna de Donato Habuz Habuz, Habuz Habuz, no, con A Habuz, perdón señora, señora Habuz Buenas noches, ¿cómo estás? Bien y tú Ángel David, contenta de saludarte nuevamente Teníamos tiempo que no nos veíamos Tiempo que no nos veíamos, desde la última vez sí Pero hace rato Sí, ya hace bastante rato Pero siempre es grato compartir con personas como tú Además que nos hemos tropezado profesionalmente Muchísimo Y hoy estás acá Desde este lado del patio ¿Por qué no te has ido de Venezuela? Ya me fui un momento y volví en el 2005 Todavía no sé por qué volví Ok Ahora sí te puedo responder por qué no me fui Y bueno, murió mi hermano Y tuve que asumir unas cosas con mis padres Y realmente ese ha sido el por qué Y hay también otra razón fuerte de toda la vida Que siempre era la que decía Bueno, me voy, no me voy, me voy, no me voy Es que yo digo que Si voy a limpiar una mesa Prefiero limpiarla en mi país A limpiarla afuera Yo prefiero limpiar una casa aquí O sea, hacer un trabajo de eso Quizás para lo que no estudié Ojo, no los estoy denigrando Para lo que no estudié Porque lo hago en mi casa, obvio Limpio, plancho, cocino, lavo Si es hacer todos los oficios Pero lo mejor limpia Porque cocinar no soy chef O sea, me defiendo Como dice la gente La gente cree que alguien que hace cultura No hace nada de eso Que es más intelectual que otra cosa Pero no, yo hago todas las cosas Plancho mis camisitas antes de salir Lavo ropa El otro lado de Mexi y de Donato Bueno, no, ahorita tengo novio ¿Tienes novio? Sí, tengo un... ¿Lo quieres? ¿Estás enamorada de él? Yo creo Esperemos que no esté escuchando a él Tengo un año de novio Pero era uno de mis mejores amigos Así que... Aquí pasó eso de nunca digas nunca Ya no digo nunca Porque yo siempre decía De esta agua no beberé O sea, decía Perdón, de esto no lo haré nunca Y yo siempre decía Cuando las amigas mías me decían No, me gusta mi amigo ¿Cómo le te va a gustar tu amigo? ¿O cómo te va a gustar un primo? Si tienes toda la vida viéndolo Y aquí estás ahora Este... Sí, teníamos 20 años conociéndonos Y nada Estábamos aburridos viendo televisión Y se empataron Ser cuantapul Es muy antiparabólico Es todo lo contrario a mí ¿Y tú eres la cuayma entonces? Yo vivo... No, yo no soy cuayma Pero yo vivo de mal humor Pero el mal humor no tiene que ver con ser cuayma ¿Y por qué vives de mal humor? ¿O a qué se debe tu mal humor? Bueno, ahora la situación del país Me tiene mal humorada No sé, yo siempre he sido como mal humorada ¿Es circunstancial o es que eres hater? O sea, o es que... No, yo soy hater, claro ¿Sí? Claro, claro Pero sí Mi signo es Emily Yo soy como de verdad como lo expresan Unos días soy la mujer más feliz del mundo Y otros días soy la mujer más amargada del mundo Y con eso lidio Por ejemplo, había días en el baral Que eran súper felices Como podía ser el aniversario Yo me disfrutaba del espectáculo Y salía a la calle Pero había días que no se me podía hablar Porque estaba súper amargada Y podía matar gente ¿Qué le gusta a Mexi? ¿Qué le gusta hacer a Mexi? Aparte de su trabajo Mira, escuchar música ¿Qué tipo de música te gusta? Escucho de todo ¿Champeta? No, no, no ¿Música norteña? Bueno, ya me empezaste Bueno, me encanta Selena Que a mucha gente no le... Ahí voy por lo de norteña El Tex-Mex Ok, bueno Tex-Mex No me gusta el vallenato Pero el vallenato de Carlos Viva El vallenato ese sí Ok No me gusta el vallenato lamentoso Ese de despecho No me gusta el rap Lo odio Supongo que el trap menos Con la canción esta nueva De Maluma y las 420 No, no, no Yo no sé qué Ni J Balvin Ni Maluma Ni el otro tonto O sea, no me interesa Pero me dijiste los nombres Nicky Jai Ah, bien Se sabe los nombres O sea, que no sé Pero soy periodista Lo veo Pero ni Nicky Jai Ni J Balvin Ni Maluma Me parecen artistas de nadie En algún momento ¿Has bailado alguna canción De esa, Nancy? No, no, no Así que por lo menos El hombro se te mueve Sí Pero se mueve involuntariamente O sea, ni yo tengo el control No me gusta el hip hop Bueno, me encanta el rhythm and blues El soul El jazz La música de los 80 Yo me quedé en los 80 Me encanta el rock and roll ¿Te gusta el teatro también? El teatro me gusta todo Adentro, afuera Detrás de la escena En la escena O sea, me gusta El proyecto más reciente El que estuviste involucrada Estaba Andreina Socorro Sí, Cartas de Amor De la Rodríguez Cartas de Amor Ahí estuve involucrada Con mi proyecto personal Que es el atrezo O sea, puse todo lo que es La utilería El vestuario Los accesorios Leí por ahí que hablaste De teatro simple ¿Qué es el teatro simple? El teatro simple Es el que no tiene como Esa escenografía Que no tiene tantos atributos De ese teatro comercial De ese teatro musical Como el que estamos acostumbrados A ver, por ejemplo De Marcos Mesa Ok Es un teatro La lectura dramatizada Es como un teatro simple Porque simplemente Están leyendo Valga la redundancia El texto Y está como muy desprovisto De cosas de escenografía O sea, cuando hace referencia A la simplicidad Es simplemente a eso Al aparataje Y al montaje más No a la función teatral A esa austeridad En cuanto a la escena Y eso, ¿no? Está esta obra también Que estuvo trabajando Arnaldo Pirela Y Nuestra Señora de las Nubes Y ellos casi no tenían Implementos Tenían solo el vestuario de ellos Y unas maleticas Y unos libros Porque ahí ves más también El trabajo del actor Porque entre más implementos tengas Esos implementos primero Ensucian mucho la escena Cuando quieres ver buen teatro Y aparte de eso Bueno, obvio Que también pertenece Como a otros géneros Lo otro es que el actor Se apoya mucho en esas cosas Y no tiene la pericia De lo que es un trabajo Como decir Dori Güell, por ejemplo Está más desnudo Al momento de enfrentarse Entonces, claro Sale más de su zona de confort Porque no tiene muchas cosas Que mover Entonces, está ahí Lidiando con su texto Y con el personaje Ahora todo el mundo es actor No sé qué tal Pero no critico Que todo el mundo vaya a actuar Porque a mí me encanta Que todo el mundo actúe Sino la actitud que asumen Si hacen una obra Entonces la obra tuvo Un éxito Que ese éxito es Subjetivo también, ¿no? Y qué es lo que tú mides Como el éxito Entonces se ponen Como que se creen Dori Güell y Raúl Amundaray Después de una obra O sea, hay que calmarse Porque hay gente Que tiene 40 años Actuando aquí Y hay actores Que están en eso Entonces, lo que critico Es la actitud De creerse en Jack Nicholson Porque te presentaste En el Villasarte Una vez En un montaje Que estás bien asegurado Claro, pero cada quien Es libre de creerse lo que sea Y lo difícil es hacerle Creer a la gente Es libre Pero yo también Lo quiero criticar Claro, también es libre Por supuesto Porque me parece que Últimamente Maracaibo No sé, vivo aquí No sé si el resto De Venezuela está igual O no sé si las redes sociales Han potenciado eso La gente se ha vuelto loca Egocéntrica, ¿no? Sí, sí Totalmente ¿Alguna obra de las últimas Que se han presentado Aquí en la ciudad Que no te haya gustado? Mira, lo que pasa Es que yo nunca soy De no me gusta Ni si me gusta Le veo bueno a las cosas Y le veo mal a las cosas A la que más cosas malas Le hayas visto No me gustó el texto Pero sí me gustó El trabajo actoral En la dirección De Sobranos Canibale Ok Pero el texto En algunas partes En algunas partes Me parece brillante Javier, yo sé que estás En el programa No, en algunas partes Me parece brillante Pero en otras partes Me parece muy duro Muy chocante Pero eso también Tiene que ver conmigo Con lo que me molesta En la vida Con lo que no me molesta Quizá eso está hecho A propósito Pero sí me parece Que hay grandes logros Con el trabajo actoral Por ejemplo La parte final De esa obra Me parece una cosa Súper tremenda Además O sea, muy buena Un texto que caza Si lo ves de manera Pesimista Como si lo ves De manera optimista Y el trabajo de ellos Me parece que está Bastante bien El trabajo de dirección Pero en algunos personajes Por ejemplo El del homosexual El de, bueno Pero a lo mejor Tiene que ver Con que yo soy conservadora O el de la bachaquera Yo quedaba como Pero quizá Eso era lo que buscaban También Un poco de impacto Cuando dices Que eres conservadora ¿Tienes algún tipo De problema Con la homosexualidad O con la diversidad? Tengo grandes amigos Homosexuales ¿Tengo algún problema? No problema Cuando oigo a alguien Que está tan abiertamente Igual, heterosexual ¿No? Porque por ejemplo Hay redes como De mujeres Que están todo el tiempo Mostrándole el gusto Y todas esas cosas ¿No? Entonces eso a mí me da Como fastidio Aunque bueno Cada quien hace con sus redes Lo que le da la gana A lo mejor yo también Fastidio a algunos Con clientes Pero no va conmigo No entiendo No va conmigo ¿Y eres igual de conservadora En tu vida privada Que en la vida pública O ahí si te permite Un poquito más cosas O sea eres divertida Yo soy excéntrica Y ese mundo De divertido De echar chistes De hacer una fiesta Cuando yo tenía 19 años No salía de una fiesta En mi casa Y todas las hacían En mi casa Son para los elegidos Lo que pasa es que también El teatro varal a mí Me arropó Yo siempre miraba Como el teatro Que es un lugar De mucho respeto Y que si tú llevas El teatro varal a la calle Como me tocó Salir con el teatro varal A la calle Entonces era como que Yo soy el teatro varal Si yo estoy tomando Una cerveza La gente va a decir El teatro varal es borracho O sea yo me lo tomé Tan a pecho Puede ser que exageré un poco Que yo siempre tuve Una actitud demasiado Profesional en la calle Incluso en fiestas Donde yo no estaba Representando al varal Porque la gente Me asoció tanto al varal Todavía me pasa Que yo traté De guardar mucho Compostura Si salía con alguien También por ejemplo Me podía gustar Algún cantante Que se fuera a presentar En el teatro Y lo podía salir Con alguien que estaba Soltero también Un cantante Lo que sea Pero trataba de que eso No empañara Vamos a decir Mi imagen Porque Ah no Esta es la F Prens Y sale con el cantante Sale con el actor Eso no es cierto ¿Te ocupa el hecho De lo que la gente diga de ti? Un poco A veces Sí Un poco ¿Te determina La crítica De la gente? A veces A veces sí A veces he tenido momentos Encontrados conmigo misma Por esa crítica Pero como También Desde hace algunos años Trabajo en mí Como persona No soy coaching Y estoy metida Nada de eso Ya te iba a preguntar Cuando es la conferencia No, Leo Lo que quiero No sé Hasta voy a la misa Que quiero Y me monitoreé Porque yo vivo jugando Y jugando Y jugando Y jugando Entonces Pero cuando te toca Cuando te toca No quieres jugar Exactamente Ojo De verdad Que yo vivo Como Tú Hablamos de Tu experiencia En el teatro varal Lo bueno Y lo malo De todos Todos esos años Bueno Lo bueno Es que Te inculcan Lo que te decía El respeto El trabajo en equipo Allí hay como Una mentalidad De trabajar De que todo Lo puedes lograr Y el respeto Sobre todo Tengo el respeto Por dos personas Que están allí Que tienen muchos años Muchísimos más años Que yo Que fue el señor Alberto Que es el jefe de mantenimiento Que está desde De la restauración Del teatro varal Y François Chávez Que es la jefe de programación Todavía ellos están allí Me hice un nombre allí Porque tenía un nombre Como productora Pero era como muy Por debajo de la mesa Produciendo cosas Aprendí mucho De las relaciones públicas Porque esta que está aquí Nos daba los buenos días Y después me tocó Ser la relacionista público Del teatro varal Porque el cargo Se llama jefe de prensa Pero haces cualquier cosa Fue difícil aprender a sonreír Pregunto Sí, claro Sí, claro Fue difícil Pero ahora sonríe Pero me enseñó François Y mi mamá Desde mi casa Porque yo no me parezco En nada de mi mamá Yo me parezco a mi papá ¿Y lo malo? Lo malo Mira Hay una parte mala Que no te voy a decir Porque me la llevo Pero A lo último Uno se convierte en el lugar Y te pagas cosas Que no has hecho tú Ok Como por ejemplo La lámpara está sucia Entonces tampoco Era responsabilidad De ese mantenimiento Porque sé yo No llegó el presupuesto La escalera no sirve Todas esas cosas Con las que tienes que lidiar Con esta nueva Venezuela O que fulanito No recogió el papel En la obra Entonces como me conocían a mí Venían y pegaban un grito Y el teléfono más público Era el mío No sé qué Entonces Mexi recoge el papel Mexi no sé qué cosas Mexi Y me estaba volviendo loca O sea al final Porque yo decía Y para allá va Aquí hay todo un equipo de trabajo Porque yo tengo que pagar Por ejemplo Que una silla esté despegada Y entonces el reclamo Era conmigo y conmigo Y yo decía Pero bueno O sea parecía que la gente No dividió Que era el varal O era Mexi Yo soy Mexi Por un lado Y varal A lo mejor también Fue culpa mía Yo me tomé tan a pecho Al varal Que yo era el varal Igual Yo sigo siendo el varal Esté allí o no La gente cuando te ve en la calle Te dice O sea Ay mírame Si hace falta Eso es más importante Que te valore un presidente Que esté allí O un director No pega con mi personalidad Pero me encantan Las películas de estas familiares Las de Adam Sandler No, no, no Odio Adam Sandler ¿Por qué? ¿Por qué? Odio Adam Sandler ¿No te gusta Como si fuera la primera vez? No, no, no Ninguna película de Adam Sandler Pienso que lo deben crucificar Meter en un baúl Y el que manuca ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo odio Como 10 en los 80 Cuando era niña Yo un cambio O sea No, no Odio esos comediantes Panfleteros No, no No, me gustan las comedias ligeras Las comedias románticas Me encantan las comedias románticas Porque aunque no parezca Yo soy una romántica empedernida Ah, caramba Sí, bastante Entonces Claro, eso Ya lo revelé Pero no lo manifiesto Me encantan esas películas De familia disfuncional Y el otro género Que me gusta Por supuesto Es el cine de autor El cine independiente Y amo con locura El cine venezolano No de ahora Sino de siempre ¿Estás preparada? Sí ¿Juras solemnemente decir la verdad Y nada más que la verdad? Lo juro Tu cuestionario flash comienza así Tres palabras que te definan Inteligente Sarcástica Y odiosa Del 1 al 10 ¿Qué tan malhumorada eres? 9 ¿En qué año fue demolido El primer edificio Del Teatro Baralti? Mira, en 1900 Uy, me raspaste El segundo teatro de 1932 Fue demolido antes de eso Ya ¿A qué edad perdiste la virginidad? No, no No voy a contestar eso Una cosa de la que Vieja Una cosa de la que te arrepientas Nada Como Edith Piaf Nada ¿Qué canción cantó Goya Cuando estuvo aquí en el programa? Sí, fue Jingle Bell Jingle Bell ¿Qué te atrae en un hombre? ¿Qué me atrae? El silencio ¿De mi programa cuál ha sido el que menos te ha gustado? No, si vieras que me gustan todos Porque no te estoy mintiendo Porque hay gente que no conozco nada Y ahí veo otras cosas Completa la frase 6 de la tarde Ya estoy empatiquinao Para irme al Teatro Baralti Una obra de teatro ¿Tres cosas que jamás harías? Vestirme de tigra Ponerme la boca de silicón No voy a decir ser infiel Pero a ver No sé Conferarme las tetas ¿Volverías a ser jefe de prensa del Teatro Baralti? Encantada ¿Qué es lo primero que harías Si fueras presidenta de Venezuela? Dedicar más presupuesto a la cultura ¿A quién admiras? A esa gente que tiene 20.000 años en un trabajo Y sigue siendo la misma persona O sea, por ejemplo El señor Eberto El jefe de mantenimiento del Teatro ¿Qué es lo que más detestas? Que me engañen ¿Cuánto es 25 por 5? Ay no Pero las paga matemáticas siempre Este fue el veterinario flash Para Mexi de Donato Desde este lado del patio avanzamos Mexi Hablando de tus proyectos actuales No quiero que me ubiquen como farándula Respeto mucho la fuente de farándula Y me encanta leerla además Pero siempre más la cultura Y más nuestra cultura de Venezuela ¿Dónde te pueden escuchar? Mira, ¿se puede? Sí, claro Con Giovanna Marcano y Héctor Arrieta Estoy a las 9 en URBE A los miércoles A las 9 Y a las 11 de la mañana Estoy los jueves Con Andrina Socorro En Palabriando 107.3 FM Con ustedes Mexi de Donato En el patio Idol Las cosas que te han pasado Son de lo más normal Tu novia te ha dejado plantado Y se dio con un soldado Muy formal Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Algo pasó en tu cabeza Y empezaste a cambiar Te han puesto una reja en la ventana De tu celda Porque has querido saltar Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Pintaba de rayos y cuadros Tu cara de pájaro ¡Bravo! ¡Era fue Mexi! El patio Idol De verdad encantadísimo De tenerte acá Gracias por visitarme Me gusta cerrar siempre Los programas con un mensaje De mis invitados Vivir y dejar vivir O sea, hacer lo que nos gusta Sobre todo En la Venezuela en la que estamos Pues mi consejo Es que la gente Se desahogue un poco De ese día a día Y haga cosas que le gustan Como escuchar música Como una buena entrevista Como esto Y relajarse Como leer un buen libro Que se tome un poquito Del tiempo Para disfrutar la vida Porque la vida Es muy corta Y nos sabemos cuando nos vamos Alégrase sin alcohol Conversen sin celular Sueñen sin drogas Sonríenle no solo a la cámara Y amen sin condiciones Y mientras todos Te esperan en la bajadita Yo te espero aquí como siempre Desde este lado del patio ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete!